Bien chicos, vamos a trabajar esta parte del cubo Vean, por aquí en este lado Un accidente con mis reglitas, se rompió la punta Muy bien, vamos a colocar esta línea, ya saben, 60 grados Ya conocemos esta línea Vamos a colocarla a esta altura Así, una Y dos Una un poco más grande Listo, luego vertical, ya conocemos línea vertical Línea ángulo de 90 aquí abajo, en el borde de la hoja Y línea vertical aquí Muy bien Luego, le coloco la regla aquí No, en el medio, fíjense, en el medio de la hoja la hago subir Para que me dé esta línea diagonal aquí, miren, 30 grados Vamos a subir un poco aquí Voy a subir aquí, subo, subo, subo Y voy a hacer otra diagonal Listo Ahora, vamos a borrar esta línea pequeñita de acá y esta de acá, vamos a borrar Borramos Y vamos a ver que se forma, este, queda una parte vacía Para que se vea el volumen, vean, coloco la regla aquí Coloco la regla aquí en el borde, ya saben, ángulo, este es ángulo de 60 Trazo la línea aquí, en la esquina Listo, subo un poquito más Y Subo la regla un poquito más Hasta que llegue a este punto Entonces, ¿qué hemos hecho? Como una parte hueca, ¿no? Una parte hueca que empieza por acá, pero también Incluye la parte de arriba Vamos a repasar un poco más el lápiz Para que se note mejor Este corte que hemos hecho Listo, vamos a repasar el lápiz Y ya está Vean Ahora vamos a trabajar En este lado, también justamente por acá, miren Hacemos una diagonal, ya saben, paralela Y de acá hacemos una vertical Listo Y aquí hacemos una diagonal, miren Paralela A esta línea, paralela Arribita aquí Diagonal paralela Y Desde este punto, desde aquí La unimos con esa punta Con esta parte Listo Esta misma diagonal La aplico aquí también, ¿no? Paralela Y luego cierro Esta parte lo cierro Ángulo de 60 Ahí está Ahí está Se ve transparente Para que no se vea transparente Vamos a borrar la línea del medio Y vamos a tener que pasar nuevamente el lápiz Ahora sí Listo Ya está Vamos a pasar acá un poco más Muy bien Ahora vamos a trabajar esta parte Por aquí Vean Acá vamos a hacer Como una cajita Ven, ya saben Ángulo de 60K Uno Y dos Del mismo tamaño Ven de dos Luego los voy a cerrar Línea vertical Cierro Línea vertical Cierro aquí Y línea vertical Cierro aquí Vamos a borrar Borramos Borramos Vamos a repasar el lápiz Listo Ahora vamos a hacerle a esto Una profundidad ¿Hasta dónde va a ser? Va a ser más o menos hasta por aquí Entonces para eso necesito esta regla Ángulo de 60 aquí La regla en esta posición Aquí Fíjese Aquí llega A la pared Una Baja la regla Baja Dos en esta esquina Línea del mismo tamaño que esta Y abajo también Igual Son tres líneas paralelas Listo Hay que borrar Esta línea chiquitita Hay que borrar Si no se vea transparente Ya lo borré Vamos a repasar un poco más Ahora Volteo la regla Ángulo de 60 Y desde este punto Miren Trazo una diagonal Diagonal un poco más arriba Ahí ¿Ve? Y solamente me tocaría hacer una línea vertical Vertical para cerrarla Es como una cajita Una cajita que sobresale Listo Ahora Vamos a trabajar En esta parte Sí Por aquí En esta parte Aquí vamos a hacer igual Ya saben Diagonales Dos diagonales Vamos a hacer acá Una diagonal Aquí Coloco la regla en el borde Una Y por aquí Dos Dos diagonales Luego Hacemos una línea Vertical Vertical La cerramos aquí Y la cerramos aquí Vertical Listo Y para que esto se vea hueco Colocamos la regla aquí En ángulo de 60 Ángulo de 60 Diagonal Y ahí podemos ver Como una parte hueca Listo Acá en este espacio Acá todavía está Un poco vacío Acá podemos hacer Una Estructura Que A ver Vamos a hacer una estructura Así como si fuera Una letra O algo Que sobresale Sí Vamos a hacer A ver Como una especie De manija Por acá A ver Vamos a hacerlo así Coloco la regla Eh Sí Desde acá Va a empezar Desde acá Miren Coloco la regla Ya saben Ángulo de 60 grados Ángulo de 60 grados Aquí Listo Una línea pequeñita Luego Volteo la regla Ángulo de 60 Y hago estas dos líneas Una Una Y dos Ahí está Dos Ven La cierro Cierro Ángulo de 60 Volteo la regla Cerré la figura Cierto Ahora esta figura Desde aquí Vamos a hacer una línea Vertical Vertical Línea vertical Hasta aquí abajo Igual Muevo aquí la regla Línea vertical Ya saben Paralela Otra vertical Listo Acá también se hace una Vertical Miren Aquí Una pequeña Así Pequeñita Y por aquí abajo Otra Así Pero miren He hecho dos líneas Pero están separadas Entonces Desde acá Volteo la regla Miren Volteo la regla Ángulo de 60 Y aquí hago esta línea Así Bajo Vean Bajo la regla Y aquí voy a hacer Esta línea Aquí Uno Más o menos El mismo tamaño Que esta Miren acá abajo Bajo Hasta aquí Y lo cierro Por acá Vean Hasta ahí llegan Entonces Volteo la regla Ángulo de 60 Coloco la regla Aquí en el borde Borde La hoja Listo Cierro Y nos faltaría acá Una línea Vertical Miren acá Vertical Una línea vertical Y ya está Es como una Una letra C Parece O una C O una estructura Que sobresale Sale Y regresa Ahora Falta el grosor Acá Este grosor Que está acá arriba Se repite Acá abajo Miren Voy a hacerlo aquí Para solamente Saber dónde voy a Dibujar Este grosor Está aquí Entonces Coloco la regla Aquí en esta esquina Ángulo de 60 Ángulo de 60 Acá miren Con el borde De la hoja El ángulo de 60 Que está acá En el borde De la hoja Y bajo un poquito Aquí Hasta ahí llegan Hasta aquí llego Igual que este grosor Volteo la regla Coloco la regla En el medio Del cubo En esta esquina Subo la regla Hasta que Llegue a este punto Ven Es una estructura Que sobresale Muy bien Seguimos en esta parte En esta parte Miren Esta bajada Esta parte Que es como una bajada Aquí Vamos a hacer En esta parte En esta pared Vamos a hacer Ya miren Me guío de esta línea Acá vertical Miren Vertical Este De aquí Diagonal Así Diagonal 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 Y de aquí Diagonal Luego Ya Sería así Vertical No Ya Vamos a hacerlo así Miren Esto vendría a ser así Ya Llega hasta aquí Ahora Miren Acá mismo hago una Ven esta diagonal Que está aquí Acá la repito Por acá La repito La diagonal Pero Esta línea chiquitita Que está acá arriba Diagonal La repito acá abajo Miren Uno Y luego acá hago una línea Vertical Así Línea vertical Y luego Esta misma línea Que está aquí Arriba La hago aquí abajo También La repito aquí abajo Esa es la figura Ahora ¿Cómo hago Para que esto se vea En profundidad? Coloco la regla Ángulo de 60 grados En esta esquina Miren Y Una línea diagonal ¿Dónde más? En esta otra esquina Diagonal ¿Dónde más? En esta otra esquina Listo Ahí tengo Otro volumen Ahora Acá en esta parte Vamos a Me guío igual De esta línea diagonal Ahí vamos a repasarlo Un poco más Que se vea más Y ahora Acá miren Hago Dos líneas Una Y dos Dos líneas ahí Listo Ahora Vamos a cerrar Cerramos Diagonal Subo la regla Cierro aquí arriba Entonces Lo que voy a hacer Es que Puedo hacer que se vea Así Algo hueco Como esto Así Pero también Puedo hacer que tenga Un hueco Se podría decir Limitado Hasta aquí Y no como este Que es así Profundo Entonces Vamos a repasar Aquí Acá le hacemos Una profundidad Coloco la regla Miren la regla Como está Se acuerdan Esta línea De profundidad Y acá también Hago la misma Miren Aquí En esta esquina Pero la voy a hacer Pequeñita Hasta ahí nada más Luego En este punto Coloco la regla Ya saben Aquí Ángulo de 60 En el borde de la hoja Trazo esta línea Diagonal Y en este punto Hago una línea Igual a esta En paralelo Miren Igual Entonces como una ventana Listo Ahora Esta parte Del cubo A ver Por aquí Vamos a trabajar Esta parte En esta parte Vamos a hacer A ver Vamos a hacer Una Una división No Ya Vamos a hacer Aquí Ya miren Acá miren Así pequeñito Miren Como una columna Diagonal Vean Y esto lo hacemos Al ojo Vertical Vertical Aquí Diagonal Y aquí Vertical Es como una columna Que hay debajo Listo Ya le hice Un cambio Ahora En esta parte Del cubo A ver Por acá Miren Esta parte Aquí vamos a hacer Una línea Por aquí abajo Un poco más abajo Por aquí Sí por aquí Una línea Aquí Diagonal Aquí hacemos Línea Colocamos la regla Arriba Para que me dé acá Una línea Vertical Una Y dos líneas Verticales Luego De acá van a salir Dos diagonales A ver Esta mala regla Subo la regla Por acá Subo la regla Ahí está Este es el ángulo De 60 Y trazo esta línea Diagonal Así Diagonal Y trazo otra Diagonal Ahí En ese punto Aquí en este otro punto Diagonal Listo Volteo la regla Desde aquí Ángulo de 60 grados Muy bien ¿Qué voy a hacer acá? Así como hay acá Una parte hueca Acá voy a hacer Una parte hueca Pero Distinta Que sea de una forma A ver Que sea de una forma Ya Ya lo vi Más o menos Que sea así Con curva Ajá Miren Con curva Lo voy a hacer Miren A diferencia de esto Que es recto Este lo voy a hacer Con curva Vamos a borrar Esta línea Pequeñita Vamos a repasarle Borramos esta Ya la borramos Vean chicos Entonces desde acá Miren Sale una línea curva Esto es a pulso Una curva Y la curva llega Por acá ¿Ven? No Una parte curva Una curva Acá Ya esto es a pulso Una curva Listo Ahora Vámonos a esta esquina Por aquí A ver Miren Coloco la regla aquí En el mismo cubo En el borde Ángulo de 60 Para hacer esta línea Una Y por aquí abajo Hago otra Dos Vertical Línea vertical Listo Luego Diagonal Ahí estamos Diagonal Diagonal Ahí está Que sube Diagonal Muy bien Sube Diagonal Listo Ahí quedó Ahora Hay que cerrar Esta línea A ver Vamos a colocar Acá vamos a cerrar Ya Por aquí Hasta aquí Nada más que Llega Porque va a chocar Con esta Y se va a confundir Aquí lo dividimos A ver Vamos a pasar otra vez El lápiz Se nos pasó Entonces esta figura Llega hasta aquí Nada más Ya Voy a repasar el lápiz Acá que no se está Viendo mucho En la figura Que hice anterior Ya Esto estaba ahí Lo que he hecho Ahora es esto En esta parte En esta parte Justamente aquí Vamos a borrar Aquí vamos a borrar Y Queda esto así Muy bien Ahora Esta parte Esta parte Ya miren Acá va a haber una Línea diagonal Que une este punto Con este Una diagonal Línea diagonal Ahí se forma Una pared diagonal Una pared diagonal Listo Ya tenemos un corte Distinto Ahora vamos a trabajar Vamos a repasar Acá esta línea Que no se ve En esta parte No, ya tenemos A trabajar acá Aquí Ya está trabajado Por aquí Ven Vamos a hacer Acá miren Dos verticales Una Una vertical Y dos Luego Hacemos aquí arriba Diagonal Ya saben Diagonal paralela Borramos el espacio Pequeñito Aquí Vamos a borrar El espacio pequeño Y de este punto Traza una diagonal Para que se vea Qué cosa La La entrada Es como una puerta Como una entrada Una profundidad A ver Creo que salió un poco chueco Vamos a poner la regla Ángulo de 60 A ver Ahora sí Ángulo de 60 grados Ahí está Listo Vamos a dibujar ahora Vamos a trabajar Esta parte Ya Aquí En esta parte Sí En esta parte Vamos a trabajar Por ejemplo Aquí Vamos a colocar Esta figura Sería Ya Miren Voy a dibujar aquí Miren Un triángulo Imaginemos acá Un triángulo Un triángulo Un triángulo Cualquier tamaño Más o menos Así Pequeño Ya saben Miren Esta línea Esta línea Que he hecho Es colocando la regla Aquí Pero a veces Chicos A veces Ya como la línea Está junto A una Que tiene la misma Posición Me guío de esta Ya no tengo que estar Poniendo la regla Aquí al borde Claro Es lo más recomendable Pero cuando son líneas Pequeñitas Me puedo guiar De las otras De las líneas Que están en otras figuras Listo Ya hice Una pirámide Un triángulo Le voy a hacer una Le voy a hacer una profundidad No O sea Le voy a hacer Como sobresalido No hueco Si no Le voy a hacer algo así Como esto que está acá Así Como esta cruz Entonces Coloco la regla Vean Sube Y le vamos a dar Un grosor A ver Hasta donde Hasta aquí Hasta aquí Pero A ver Vamos a ver Creo que si Y si lo hago Hasta acá Se va No se No se va a ver Si lo hago más grande Espérense Se vería Y puede ingresar acá Ya Creo que Si Miren Esta parte Este dibujo Que voy a hacer aquí Esta línea Esta línea de aquí De este triángulo La repito acá en paralelo Miren Va a llegar hasta El borde Ahí en este borde Voy a hacer esta línea Diagonal Ya saben Diagonal Entonces Voy a tener que borrar esto Esta parte del triángulo Porque este triángulo Va a abarcar No solamente esta pared Sino que se va a pasar De la altura del techo De aquí Entonces Para eso Vamos a borrar todo esto Miren Borramos Y esto se va Más alto Así Esta línea La repito Que es igual a esta en paralelo La repito acá atrás Miren Aquí atrás Hasta ahí Tratando de no chocar Con otras figuras Para no confundir Ya hasta ahí llega Entonces La vamos a cerrar Coloco la regla Ya saben En el medio Ángulo de 60 Sube La regla Ahí Ahí llegó Listo Ahora Desde aquí Vamos a unirlo Con esta parte de acá A ver Vamos a colocar esto Aquí Ya hasta aquí Que sea A ver aquí Entonces lo unimos Miren Chicos Desde acá Lo unimos Y miren esa figura O sea Esta forma de triángulo Está Entre esta pared Pero también abarca el techo La parte de arriba Ya entonces Es una forma ya distinta Esto avanzaría Entonces Y así queda La estructura Listo Ahora Nos vamos A esta parte Si Por acá Aquí nos vamos A esta parte En esta parte Voy a dibujar A ver Miren Una línea Diagonal Así Diagonal Vamos a colocar acá En el borde de la hoja Una línea diagonal Sube Y hasta donde Que sea Hasta aquí Que sea Por acá Sí Una Una diagonal Aquí Y Dos Un poco más abajo Ahí Listo Esto Lo vamos a A ver Lo vamos a cerrar De esta manera No Así sería Ya Miren Vamos a cerrar Esto No con una recta Sino con una curva Miren así Con curva Con curva Y entonces Esto Como esto Termina en un ángulo Esto sería Ya Miren Sí Vamos a borrar esto Ya Y vamos a hacer Que esto Se vea hueco Colocamos la regla Así Ángulo de 60 Aquí Sube la regla Hasta que llega A este punto Llega a este punto Y se hace esta línea Pequeñita Ahora Le podemos dar Un grosor No Así como esto Hasta que choca En la parte de arriba Sino que Un grosor Nada más Miren Coloco la regla Un poco delgado En el borde De la hoja Para que me dé igual Acá Ángulo de 60 grados Ven Ángulo de 60 grados Ahí está Y En esta esquina Se hace una línea Vertical Y ya está Otra forma Este Hueca Pero esta tiene curva Listo Vamos a trabajar acá En esta parte Vamos a trabajar en esta parte Aquí podemos hacer Una figura A ver Que abarque O pueda sobresalir Si Aquí miren Hacemos esta línea vertical Una vertical Luego hacemos Una Diagonal A ver Coloco la regla Aquí en el borde Del cubo Hago una diagonal Arriba Aquí arriba Diagonal Listo Muy bien Esta diagonal Esta línea diagonal Se repite Aquí abajo También Aquí abajo Se repite Aquí abajo Sí Ahí está Listo Y Vamos a hacer Otra Otra línea vertical Vertical Listo Ahí está Pero dentro de esto Hacemos otras dos Miren Igual Pequeñita Miren Uno Y dos Y arriba Lo mismo Miren Abajo Y arriba Igual Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Coloco la regla Así Miren Ángulo de 60 Y miren Vamos a hacer una Profundidad Aquí Va a parecer como un 0 En esta esquina Un ángulo de 60 Luego subo Ángulo 60 Y aquí otro ¿Qué significa? Que el cubo Esta parte Tiene un hueco ¿No? Pero este hueco Tiene acá Una parte de sobresalida Pareciera que fuera Una letra O Pero falta algo Falta la línea De acá en la esquina Miren Me faltó esta línea Chiquitita Ahora sí Ahí está Una profundidad Muy bien Ahora Vamos a repasar esto Vamos a repasarlo Muy bien En esta parte A ver Acá se ha borrado un poquito Vamos a pasarle En esta parte Vamos a trabajar aquí Vamos a pasar la regla Aquí Que no se está viendo Mucho Esta parte Es transparente ¿No? Esto es como una figura O una especie De vidrio Listo Ya está Ya Bien chicos Estábamos aquí En esta zona Vamos a trabajar allí A ver Esta figura Hacemos Dos rectángulos Dos rectángulos Dos rectángulos A ver Uno Subo Dos Ahí está Lo cierro Vertical Y vertical Puedo hacer lo que sea Hueco Así como esto O como esto Pero puedo hacer lo que sea Sobresalido También Que sobresalga O puedo hacer que tenga Otra forma En En curva Aunque si Ya lo Ya Mejor vamos a hacer lo que sea Algo que sobresale Entonces miren Le hacemos la Profundidad Miren así Coloco la regla Ángulo de 60 Miren Acá una línea Chiquita Una Subo Dos Y subo Y acá Tres Listo Ya está Ahora Simplemente Esta línea Es paralela con esta Y acá también se hace igual Miren Y se cierra Esta línea pequeñita Se repite aquí atrás Es una barra Que está sobresalida Que sale Del cuerpo Del cilindro Que está afuera Listo Ya trabajé esta parte Ahora vamos a A ver miren Acá En esta parte Voy a hacer Una línea A ver Esta línea Miren La voy a A continuar La voy a Jalar un poquito Así Luego aquí voy a hacer Una línea vertical Ya saben Vertical Luego Acá diagonal Vamos a hacer La línea Que sea diagonal Pero Ligeramente Ligeramente Bajada Miren así Una bajada Y luego Le hacemos La profundidad Diagonal Diagonal Esto es acá Ángulo de 30 grados Acá es Ángulo de 60 Diagonal Pero Vamos a tener Que borrar Esta línea Para que se forme Una sola figura Un solo plano Ahora sí Esto es como Una bajada Muy bien Ahora vamos a Trabajar En esta zona Por aquí Vamos a repasar Un poco más El lápiz Para que se vea Mejor el dibujo Ya Ahora sí Miren Acá En esta zona Aquí vamos a dibujar Esta figura Aquí Vertical Y de aquí Hacemos una Diagonal Ya saben Paralela Una Y de aquí Hacemos Una Igual Miren Puede ser Diagonal Paralela Pero no se va a ver La parte hueca No Entonces Acá vamos a hacer Este detalle Miren Vamos a hacer Una escalera Miren Ya sabemos Esta línea Que es diagonal Esta que estoy haciendo Paralela A esta Luego hacemos Una vertical Miren Luego hacemos Otra Diagonal Luego hacemos Otra Vertical Luego hacemos Otra Diagonal Paralela Y luego aquí Hacemos otra Vertical Son como unas Escaleras Unos escalones Ahora miren En cada esquina Hacemos esto Miren Coloco la regla Subo En este ángulo Trazo una línea Diagonal En esta otra esquina Otra Diagonal Subo la regla En esta otra esquina Diagonal Subo la regla En esta otra esquina Diagonal Subo la regla En esta otra esquina Diagonal Entonces Es como una Escalera Interna Listo Ahora Ya esto puede quedar aquí Esta parte de acá Miren Aquí también se puede Trabajar volumen A ver miren Voy a hacerlo Como es pequeño Esta parte Miren Acá Diagonal Ya sabemos Esta línea diagonal Es esta Miren Coloco la regla aquí Y me da esta línea diagonal Hacemos dos Dos diagonales Una Y dos Luego cierro Aquí Otra diagonal Igual paralela A esta que está arriba En este punto Baja Baja En vertical Miren Baja Y Vamos a hacerlo Un poquito más ancho Mejor Para que no se confunda La línea Miren O sea que Esta línea Va a ser un poco más Más ancho Hasta acá Ya Entonces Esta línea Pequeñita Se repite acá En paralela En paralela Por acá Paralela Listo Ahí está Diagonal Paralela Vamos a borrar un poquito Muy bien Diagonal Paralela Ahora Aquí hice una vertical Línea vertical Vertical Entonces Abajo Se cierra Con esta misma curva Acá Acá falta una curva Es cierto que la borré Esa curva va aquí abajo Ven Ahí está abajo Entonces Le vamos a hacer ¿Qué cosa? La profundidad Puede ser en diagonal La profundidad puede ser en diagonal Sí Vamos a hacerla en diagonal La podemos hacer así Más recta En una sola línea Miren En diagonal Que una a ese punto Ven Ahí está Listo Ahora En esta parte Aquí por ejemplo Por dentro Miren Vamos a hacer acá Dos diagonales Miren Una Y No Un poco más arriba Por acá Una Y dos Ahí está Diagonal paralela Vamos a borrar esto Y diagonal paralela A ver Coloco la regla aquí Lleagonal paralela Entonces Aquí hacemos una línea Vertical Aquí Línea vertical Listo Ahí está ¿No? Como un hueco también Vamos a repasar acá El lápiz Listo Esta parte De la cruz También se puede Trabajar acá Algún tipo de De volumen A ver Vamos a borrar esta línea Que cruzan Para que solamente Quede la figura ¿Ven? Ya borré Con cuidado Ya Ahora miren Aquí Vamos a repasarle Que se vea más claro Le puedo hacer algún corte Distinto Modificar esta estructura Si Por ejemplo Miren aquí Voy a Acá en la mitad Miren Más o menos en la mitad Hago una línea vertical Vertical Aquí hago una línea Diagonal ¿Ven? Diagonal Aquí paralela ¿Cierto? Aquí otra diagonal Paralela a la de arriba Aquí más abajo Listo Y Desde este punto Baja una línea vertical Paralela a esta ¿Ven? Me guío de esta línea de acá Hago paralela Y luego Esta línea Esta línea avanza Hasta que Se junta Con esta línea vertical Vamos a borrar La parte interna Esto de acá Borramos Todo esto La parte de adentro Lo borramos Entonces miren Que sucede Con la Con la estrella Vamos a repasar el lápiz O con la cruz Disculpen Con la cruz Queda así Entonces miren Desde acá Hacemos una línea vertical Vertical Línea parada Vertical Desde este punto Sale una línea Diagonal Y de este punto Sale otra Diagonal Paralela Entonces Le hemos quitado Una parte ¿No? A la A la cruz Ahora Acá ¿Qué modificación Le podemos hacer aquí? Este Ya Desde este punto Miren Desde este punto Baja Miren Baja Así Baja Así vertical Luego Diagonal Paralela Ya saben Diagonal Igual a esta ¿No? Miren La subo acá un poquito Aquí Diagonal Paralela Y va a ser Hasta aquí Entonces miren Desde Desde este punto Voy a unirlo Con esta esquina De acá Desde este punto Ahí están ¿Ven? Se unieron Entonces Vamos a tener que borrar Esta parte Porque acá va a haber Un volumen Borramos aquí Miren Esta partecita De la cruz Entonces Acá En esta punta Hacemos la profundidad Diagonal Paralela Diagonal Paralela Ahí está Y esta Diagonal Esta distancia Se repite acá ¿No? Este mismo ancho Que está acá Es hasta aquí Y entonces Los 1 Los 1 Ahí está ¿Ven? Y es como una Estructura Que sobresale ¿No? Entonces esta parte De la cruz Avanza normal Eso está por abajo Por ejemplo Aquí también Podríamos hacerle Un corte Distinto Podríamos hacer A ver Miren Aquí Diagonal Y Paralela Y diagonal Paralela Entonces Se borraría Este espacio Se borra esto Entonces así Así queda Así quedó Luego ¿Qué más se podría hacer? En esta estructura Por ejemplo Aquí Agregarle Miren Le voy a agregar acá Algo Una cajita Miren A ver Esta parte Así Diagonal Me guío de esta ¿No? Acá me guío de esta Vertical Vertical Luego hago Eh Diagonal Luego hago aquí Una Eh Vertical ¿Ven? Una cajita Esto avanza Avanza Diagonal Paralela Y acá sale Una Vertical ¿Ya? Vamos a borrar Borramos Entonces Borramos Ahí queda esto Y ahora Le hacemos El volumen Porque acá Se ve como Una forma Plana Vamos a hacerle Un volumen acá Diagonal Miren Diagonal Igual que esta línea Paralela Diagonal Paralela En esta esquina Diagonal Paralela Diagonal Paralela Y esto puede ser Uno decide ¿No? Hasta cuánto puede ser ¿No? Hasta aquí Que no toque O que no llegue a este punto Para no confundir Por acá Entonces Acá Esta misma Diagonal Que está acá Pequeñita Se sube acá Diagonal Paralela Y ya está Entonces Esto se une Con este punto O sea que En esta parte La cruz Tiene esta estructura Que se adapta a su forma ¿Listo? Muy bien Acá podemos Trabajar también Aquí en esta zona Vamos a repasar Un poco más El lápiz Aquí Aquí podríamos Hacer A ver Una estructura Vertical A ver Vertical Que vaya Hasta aquí arriba Vertical Miren Una Y dos Dos verticales ¿Ya? Cierro la vertical Cierro Y acá abajo Vamos a hacer que sea Que A ver Que esta vertical Venga así Diagonal Diagonal Y acá otra línea Vertical ¿Listo? Esto Baja un poquito más Aquí Se cierra Ahí quedó Entonces para que se vea Esto en profundidad En esta esquina Ya saben Miren Ángulo de 60 Y trazo esta línea Diagonal Una Y en esta esquina También otra Otra diagonal Ahí está Como un hueco Ahora hay un detalle Miren Esta línea Puede confundirse Con esta ¿No? Entonces cuando sucede eso Es mejor Que la línea Esté en una dirección Distinta O que no No se vea Como que continúa Entonces Esto lo vamos a bajar Un poco Miren Esto lo vamos a bajar Por aquí Vamos a bajar un poco más Esta línea Hasta aquí Ahí baja Entonces esta línea Chiquitita de acá abajo Sube acá arriba también Aquí sube A esta parte alta Y de acá Hacemos la otra Paralela Diagonal Para que se vea La profundidad ¿Ven? Ahora sí Ya no Esta línea Ya no está A la altura de esta ¿No? Para que no No confunda Listo Ahora En esta parte A ver Aquí En esta parte Del triángulo También podríamos Hacer un corte Miren chicos Acá Ya sabemos Esta parte Miren Desde aquí Diagonal ¿No? Igual a esta paralela Aquí Hacemos otra Diagonal Hasta acá arriba Luego Desde aquí Hacemos Lo cerramos Esto lo cerramos Sí Lo cerramos aquí Lo cerramos aquí Ahí está Ya está cerrado Vamos a borrar Lo que sobra Listo Ahora Esto Baja Diagonal Vertical Sí En diagonal Esto de acá Sería una Diagonal Así como esta Miren chicos Diagonal paralela O podría ser una Vertical también ¿No? Mejor hacemos Como una vertical Sí Una vertical O sea que Miren Aquí sería Línea vertical En esta esquina Vertical Vertical Línea vertical Listo Vertical Y acá En este punto Sería una línea Diagonal Diagonal Entonces vamos a borrar esto La línea del medio La borramos Ahora vamos a repasar Diagonal Diagonal Y de esta esquina Se hace una línea Vertical Vertical Ahí está Ahora Acá Esta línea Diagonal Se repite acá Diagonal Y esta diagonal Aquí también se repite Entonces Entonces Desde este punto Se hace Una línea Que una con esta Con este ángulo Entonces le hemos quitado Un pedacito ahí A la estructura Pequeñito Acá también Miren Voy a hacer Este Esta Le voy a quitar Una parte acá Miren Sencillo Miren chicos Acá Diagonal Aquí abajo Diagonal Luego Acá hacemos Una línea Puede ser Vertical Miren Vertical Línea vertical Y borramos Este espacio Pequeñito De esa línea La borramos La borramos Listo En este punto Vamos a hacer Miren Ángulo de 60 Tras una línea Diagonal Desde esta esquina Y ahí tenemos Una parte hueca Una profundidad Listo Muy bien Entonces ya esta parte Ya está Trabajada Ahora nos vamos a ir A la parte de arriba A ver Vamos a empezar acá Vean Esta pirámide Acá se ve transparente Porque se ve su base Vamos a borrar Esta parte de adentro Para que no se vea transparente Y poder trabajarla Como un sólido Ahora si se ve como un sólido Pero vamos a hacerle también Algunas Algunas modificaciones Acá también hay que borrar Si no se vea transparente Listo Pasamos el lápiz Pasamos un poquito más Acá también Y ahí está la pirámide Ahora Justamente vamos a empezar Con la pirámide Hacer un corte Acá en la pirámide Esta Esta Un dibujo de pirámide Isométrica También he hecho En mi canal Así con bastantes detalles Pero acá también Vamos a hacer un pequeño ejemplo Un corte Entonces Acá sería Miren Desde la punta Desde la punta Trazo esta línea Aquí Esta línea Y luego Esta línea llega Hasta aquí Sí Luego Esta línea que está aquí abajito Se repite aquí arriba Se repite aquí arriba Luego subo Miren Diagonal paralela Aquí arriba Listo Volteo la regla Y esta línea Que está aquí abajo Se repite aquí Junta Se junta con esta línea Listo Ahí Sube aquí también Listo Y desde este punto Me voy hacia La punta de la pirámide Con esta línea ¿Ven? Entonces Vamos a borrar Esta del medio Borramos esta línea Del medio Ya Y vamos a hacerle Una profundidad Esta línea que está aquí Esta diagonal Se repite acá Miren En esta esquina En esta punta Diagonal Y esta diagonal Que está aquí Se repite acá Miren Desde esta esquina ¿Ven? Ahí se juntan En este punto Donde se juntan Se hace una línea Hacia la punta Que se dirija a la punta Miren Entonces ahí Hemos hecho ¿Qué cosa? Como un hueco ¿No? Hemos quitado un espacio A la pirámide Listo Ahora vamos a trabajar En esta parte de aquí Vamos a repasar El lápiz aquí mejor En esta parte Por ejemplo Podemos hacer A ver Una línea A ver Diagonal Paralela a esta Diagonal La hacemos por acá Una Y dos Por aquí Ya Dos Aquí Hasta ahí Luego vamos a Voltear la regla Ahí miren Me guío a esta línea Por ejemplo Para mover la regla Diagonal aquí Cierro Y por aquí También Lo cierro Entonces Me puede servir Para hacer algo Hueco Así como esto Me puede servir Para hacer algo así Que sobresalga Así como esto O también Le puedo hacer Una forma distinta Miren Esto Acá hacemos Una diagonal libre Miren Así Diagonal Así Ligeramente diagonal Y acá miren Hacemos Una diagonal De acá Hacia la punta Hasta el otro lado Miren Así como un triángulo Entonces En este punto Hacemos una línea Diagonal Paralela Si nos damos cuenta Es como un hueco Pero en diagonal Con paredes Diagonales Listo Ahora A ver En esta esquina Acá en esta esquina Podemos hacer Este Miren Algo que sobresalga Así como esto O que se una Como esto Miren Esta parte Miren Esta estructura Va a continuar Por este lado También Pero más delgado Miren Así De aquí De aquí saco Una diagonal A ver Coloco la regla Así No Al revés Miren Así al revés En el borde De la parte superior Para que me dé Esta línea A ver Esta línea Ahí Vamos a trabajar Acá una línea Una Y dos Dos diagonales Aquí Un poco más ancho Aquí está Ya Estas diagonales No Tienen que ser más largas Más largas Ya Más largas Así Esta diagonal Más larga Así Listo Y Estas diagonales Salen Ya Pero Acá Tenemos que ubicar Este detalle Miren chicos A ver Vamos a ver Si lo podemos Comprender mejor Esto Viene por aquí Así Bien Estas dos líneas Esta línea Baja Cierto Baja por aquí Uy Se va a confundir Con esto No Mejor no Vamos a hacer una cosa Chicos Miren Para no confundirnos Ya miren Esta línea Esta línea que está aquí Avanza Toca este punto Baja Cierto Y regresa Desde este punto Regresa En paralelo Ahí está ¿Qué significa Que esta línea Esto representa Lo de arriba Y esta parte Este punto Acá Es la parte De abajo Esto de arriba Y esto es abajo Entonces de este punto Va a salir una línea Claro Claro Esta parte Lo está tapando Sino Que acá Empieza Y sale por aquí Atrás ¿Hasta dónde Llega esa línea? Hasta aquí Nada más Hasta el borde Del cubo Entonces borramos Esta línea De arriba De la pequeñita Ahí está Listo Ahora Esta línea Esta línea La podemos Jalar un poco más Todavía Un poco más allá Listo Ahora De allí Hacemos una línea Vertical Acá En este punto Hacemos una vertical Vertical ¿Ven? Una vertical Ahí está Línea vertical Y Vamos a hacerle El grosor Entonces Desde este punto Hacemos El grosor Puede ser acá Puede ser acá En cualquier parte De aquí Entonces Igual Miren Línea paralela Paralela Muevo un poquito De la derecha Aquí está El grosor Y como lo cierro Como cierro Esta parte Esta línea Que está acá Se repite aquí arriba Miren Diagonal paralela Lo puedo hacer Lo puedo hacer al ojo Porque es pequeñita Ahí está Entonces borramos esto Borramos esta línea Y también borramos esto Para que no se vea Transparente Lo que hicimos hace un momento Borramos esta línea De acá Porque se convierte En una sola figura El mismo plano Y se va hasta la vuelta Y ya tenemos ahí Otro tipo de corte De nuestro cubo isométrico Listo A ver Esto de acá Ahí lo dejamos Acá justamente Ya que está medio borroso Por acá Vamos a trabajar esto Diagonal Disculpen Vertical Y desde aquí Hacemos una Estructura Que A ver Vamos a hacer una estructura Más alta aquí ¿Ven? Luego Aquí hacemos una Diagonal Igual aquí abajito Diagonal Vertical En este punto Hacemos No Vamos a hacerlo más ancho Para que La línea de acá No se confunda Con la de esta caja Entonces esta línea La hacemos un poco más larga Igual miren Un poquito más largo Entonces esta línea Se junta Se une con esta Y le hacemos la profundidad Esta línea que está aquí Esta línea O esta línea que está acá Se repite aquí arriba Miren Diagonal paralela Una Diagonal paralela Dos Y diagonal paralela Tres Ahí está Entonces aquí Ponemos una línea Vertical Y aquí ponemos Una línea Diagonal Diagonal paralela Miren la regla Paralela con esta Con el borde del cubo O sea Es como una cajita Que está ahí Entonces tenemos que borrar Las líneas de atrás Para que no se vea transparente Borramos Las líneas de atrás Ahora sí Borramos Borramos la línea de atrás Ahí está Listo Ahora En esta parte Por aquí Podemos Vamos a bajar un poco La mesa Ahí Por esta parte Podemos trabajar También Miren Aquí Miren Diagonal Una diagonal Dos diagonales Otra diagonal por aquí Luego Aquí una línea Vertical Igual esta Y otra Vertical Listo Cerramos Cerramos aquí La línea Por acá la cerramos Y aquí arriba También la cerramos Borramos la del medio Borramos la del medio Listo Borramos el medio Ya Entonces este punto Este punto se une con esto Pero no Con una recta Si no puede ser con una curva Miren así Una curva ¿Ve? Una forma distinta ¿No? Con una curva Listo Ya está esa parte Ahora Aquí Miren En esta parte Podemos hacer Una estructura Aquí A ver En esta parte Sí Vamos a Miren Acá Vamos a hacer Acá Miren Una vertical Una vertical Dos verticales ¿Ven? Paralelas Una diagonal Pequeñita Y luego Borramos esta parte Esta línea Pequeñita Que sobra acá Que está entre las dos verticales La borro Y en este punto Hago esto Miren Así Diagonal Y diagonal Entonces ¿Qué hago? Borro esa línea Que está entre las dos diagonales La borro Entonces va a quedar así ¿No? Queda así En este punto Aquí Hago una línea Vertical Y en este punto De acá abajo Hago una Diagonal Miren Diagonal Paralela A esta ¿No? Diagonal Entonces Hemos hecho Como un huequito Ahí ¿No? En la parte De esa estructura ¿No? Ya tenemos un corte distinto Aquí Muy bien Ahora Vamos a trabajar ahora Esta parte de aquí Esta parte Vamos a trabajar Aunque no tanto Para que no se confunda Mucho con esto No Si Vamos a trabajar Algo aquí En esta parte Voy a hacer esto Miren Ya saben Me guío esta diagonal ¿No? O simplemente Bueno Agarro la regla En el borde Miren Aquí Y vamos a Hacer una diagonal Diagonal Una Bajo un poco Por acá Allí Y otra Diagonal Otra diagonal No Un poco más arriba Allí Ya Otra diagonal Aquí Listo Ahí está Y luego lo cierro ¿Ven? Esta diagonal De la S La subo un poquito Acá a la regla Ahí lo cierro Entonces voy a borrar aquí Borro Borro Entonces Puedo hacer acá Una línea vertical Para que esto se vea hueco Si ¿No? Vamos a hacer una vertical acá Entonces se ve Como una parte Hueca ¿No? Una parte Hueca ahí En ese espacio Ya tiene ahí Otra modificación Entonces Esta parte Miren Desde aquí Podría ser Que el cubo A ver Se levante por aquí Así Acá Puede ser Miren chicos Acá Miren Acá hacemos una línea Diagonal Diagonal Paralela a esta ¿No? ¿Cierto? Diagonal Y De este punto Hacemos una diagonal Así Libra Miren Una diagonal Que se va a juntar Con esta diagonal Miren Es como una punta Miren Esta punta Esta diagonal Se junta con esta línea diagonal Que viene de este punto Ahí está ¿Ve? Entonces Borramos este pedacito Borramos Entonces Acá sería Diagonal Y diagonal Esta es la esquina del cubo ¿No? Hecho de esta forma plana Pero le puedo Lo puedo dejar así como algo plano ¿No? Pero también le puedo dar volumen Le puedo dar un grosor Entonces O O le puedo hacer otro similar Vamos a hacerle un grosor Miren Para hacerle el grosor Simplemente Acá Miren En la punta Diagonal Aquí arriba Lo mismo Diagonal Paralela Entonces Uno Este punto En paralelo Lo uno Aquí Ahí está ¿Ve? Entonces Esta línea chiquitita Tengo que borrar Para que no se vea transparente Y así queda La La forma El sólido Listo Ahora Entonces Esto es una forma Unos ángulos Libres ¿No? No tiene que ver nada Con el ángulo de 60 O de 30 ¿No? Son libres Luego Acá En esta parte Miren Aquí Vamos a trabajar En esta parte A ver Vamos a hacer Como si fuera Vamos a hacer Como si fuera Algo hueco ¿Ya? Miren Esta parte O desde aquí Sí Desde acá Sí Vamos a hacer Como una puerta Miren Aquí De esta esquina Hacemos así Una línea vertical Vertical Y aquí también Otra vertical Entonces Aquí Diagonal ¿Listo? Entonces Vamos a borrar Esta línea De aquí abajo Esta de aquí abajo La borro Para que se vea Como una puerta Como una entrada Borro esta línea Borro esta línea Ahí está Ahora De este punto Voy a hacer Una línea Diagonal Así Diagonal Pero ¿Cuánto de grosor Va a tener esto? Esta línea Diagonal Que estoy haciendo Debe ser del mismo ancho Que esta línea ¿Ve? Del mismo ancho Y ya está Entonces Supongamos Acá mide 3 5 milímetros Acá también ¿No? Y entonces En este punto Hago una línea Vertical Y ya está Es el mismo ancho Entonces Esto se ve Como si fuera Una puerta ¿No? Una puerta Se vería ¿Ya? Muy bien Entonces ¿No? Se ve como una Una puerta O una entrada Vamos a borrar Esta parte Vamos a repasar El lápiz mejor Listo Y En esta parte A ver Aquí Por ejemplo Vean Vamos a hacer que A ver Esta estructura Ingresa por acá No Ya Podemos hacer acá Una forma Ya miren Que es más o menos Vaya Ah miren Así ya Vamos a hacer algo ya Ya vi más o menos Lo que vamos a hacer Acá miren Coloco la regla Ángulo de 60 Y en el borde De la pirámide Aquí en el borde De la pirámide Vamos a hacer Esta línea Diagonal Listo Y Esta línea Diagonal aquí Entonces Aquí en esta punta Hacemos Subo la regla Y hacemos otra diagonal Paralela Ahí está Otra diagonal Entonces esta figura Esto de acá Se va a cerrar Vamos a hacerlo hasta por acá Más alejado Ángulo de 60 Ahí está Hasta aquí Ya Sube la regla Ángulo de 60 Ahí está Ángulo de 60 Listo Esta diagonal De acá Se repite Aquí Diagonal Ahí está Es una Es un plano Entonces La pirámide Esta línea De la pirámide Va a continuar Miren Va a continuar O sea Continúa por acá Miren O sea ¿Qué significa? Que esta parte De la pirámide Se está metiendo A esta parte hueca Entonces Ya no iría Esta línea Esta línea Se tendría que borrar Para que se forme Una sola figura Vamos a ponerlo Ahí se ve Una sola figura Pero la pirámide Como que se está metiendo Acá A esta parte hueca Listo Entonces ya hemos hecho Una parte más Una figura más Podemos hacer también En esta parte A ver Por aquí Aquí Sí Esta Esta figura Que hice hace un momento La voy a jalar Miren por acá Desde acá Voy a hacerla Que continúe Hasta aquí Y viene por aquí Así Continúa Hasta el borde Mismo Cerca de este borde Y de acá Hago una línea Diagonal Paralela ¿No? Diagonal Listo Ahí está Entonces Voy a Para que se vea hueco Ya No Lo voy a hacer separado Miren Vamos a A borrar aquí Borro Entonces Esta parte Se cierra Se cierra Se cierra Listo Esto se cierra Así Una figura Y esta diagonal Que está aquí También la puedo hacer acá ¿No? Como que fuera Una Como tuviera Como que tuviera Esa pared O ese piso La misma diagonal O podría hacerlo Distinto Miren Con curva A ver Vamos a hacer acá Otra forma de De volumen Miren Con curva Hacia arriba Una curva Hacia arriba Este Acá Hacia abajo Y este Hacia arriba Distinto Muy bien Ahora Por aquí En esta parte Podemos dibujar A ver Una Figura Ya Esta misma Miren Esta misma Va a continuar Miren Esta misma La voy a jalar por acá Esta línea La jalo un poquito Por acá Diagonal paralela Ahí está ¿Ven? Listo Entonces Borro La línea Del medio ¿No? Borro La línea Del medio Acá Sería Una Diagonal Paralela Y aquí Sería Una Vertical Ahí está ¿No? Otro Tipo De corte Muy bien Chicos Entonces Podemos Seguir Trabajando O hacerle Más detalles Al Cubo Pero creo Que ya Con eso Es suficiente ¿No? Esta es la Parte 2 Del cubo Isométrico Muy bien Chicos Nos vemos En un siguiente Video Cuídense ¿No? 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 ¿No?